¡Hey! Yo soy Carlos García y esto es ¿Cuánto generan los YouTubers? La mejor comunidad de YouTube dice presente. El día de hoy prácticamente hablaremos nada más y nada menos que del canal Rico Nico Readme 5. Vamos a ver cuánto ingreso se está generando este canal, esta plataforma y para ello vamos a hacerlo de manera rápida, sencilla y corta. Pero antes de analizar el canal vamos a ir a Social Blade que es una página totalmente pública. Todos ustedes tienen acceso a esta y todos podemos corroborar esta información en dicha plataforma. Ahora bien, pues antes de mostrarle y hablarle a detalle de cada una de las cosas que vemos aquí en esta pantalla vamos a darle una repasada superficial a este canal. Vamos a ver, miren, en la página principal de este canal podemos ver un video por defecto que nos sale que está muy bien elaborado y por aquí vemos algunas listas de reproducciones que van desde videos subidos hasta listas de reproducciones creadas. Que aquí vemos prácticamente los lugares donde ha visitado y la serie de, vamos a decir, la consecuencia de videos que va publicando en esos lugares. Por aquí tenemos Sudán, Etiopía, Kenia, Uganda, Ruanda, Tanzania, Malawi, Mozambique, entre otros países pues de África y parte de Europa. Ahora bien, vamos a ver ahora a continuación y vamos a dirigirnos rápidamente a lo que ustedes quieren saber, a la parte de los ingresos, cuántos ingresos se está generando en esta plataforma. Pero antes de mencionar, debemos decir que Nikos ReadmeFist, esta plataforma, en cuanto a generar los youtubers, este canal ha subido 190 videos subidos a la plataforma. Ah, casi lo olvido. No olviden suscribirse a este canal, yo ya estoy suscrito, no sé cuándo lo hice, pero estoy suscrito de igual manera. Le invito a ustedes que se suscriban a este canal, en cuanto a generar los youtubers, porque voy subiendo videos todos los días y no sabes cuándo va a ser el video de tu youtuber favorito. Ahora bien, aquí una vez más les digo que este canal tiene 190 videos subidos a la plataforma, tiene más de un millón de suscriptores, tiene 198 mil visitas alcanzadas en total, muchas visitas, la verdad. Por aquí tenemos que es un canal creado en España, dedicado a los viajes, y fue creado nada más y nada menos que el 25 de julio del año 2016. Casi, casi, en algunos, vamos a decir, 15 días estaría cumpliendo años este canal. Y vemos por aquí que es el canal, nada más y nada menos que el número 305 en toda España, y creo que está ubicado en un muy buen lugar. Y vamos por aquí también, que ha generado unos 80 mil suscriptores durante los últimos 30 días. ¿Qué quiere decir esto? Que ha duplicado la cantidad de suscriptores, porque dice que es un 100% más. Y la verdad, eso habla de que el contenido que está creando está súper bien. Al igual que las visitas, vemos que tiene más de 12 millones 957 mil visitas alcanzadas en total. O sea, y dice que es el 100, 100.6%, o incluso es más que el 100% de las visitas que consume o genera de manera mensual. Ahora bien, vemos aquí una información que dice que gana de 3.200 dólares a 51.800 dólares. Hago la salvedad de que vamos a hacer el cálculo, porque esta información no es exacta. O sea, de 3.000 dólares a 51.000 dólares hay bastante, bastante, pues, distancia. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Utilizaremos la calculadora y decimos que 12.957.000 visitas. Lo tenemos que dividir dentro de 1.000, porque si eres nuevo en el canal o no lo sabías YouTube, pues, paga por cada 1.000 visitas alcanzadas. Luego, lo tengo que dividir dentro de 2, porque no es cierto, no es verdad, que cada vez que entramos a un video del canal de Nico, Readme y Fight, no salen anuncios. Entonces, tenemos que dividirlo dentro de 2, para ver cuántas son las visitas monetizadas. Miren, habla de que son 6.478 visitas monetizadas. Ahora bien, esto lo tenemos que multiplicar por el CPM de esos canales, que como ya he hecho videos de este índole, rondan entre los 3 a 4 dólares. Puede ser a veces más, pero para no dar un dato que no esté apegado a la realidad y queremos ser los más transparentes posible, lo multiplicaremos por 3.5 dólares. Y básicamente serían unos 22.674 dólares. Obviamente, él tiene gastos. Estos videos son difíciles de hacer. Viajar por todo el mundo es bastante caro. Pero esto es prácticamente lo que está o estaría generando su canal durante este mes. Puede ser que el mes que viene puede ser menos o puede ser más. Ahora bien, esto lo voy a llevar a pesos mexicanos, ya que es una gran comunidad que me sigue. Y decimos que 22.674 dólares serían unos 464.000 pesos mexicanos. La verdad, no sé si esto es mucho dinero o poco. Por favor, déjenme en los comentarios. Yo lo convertiré al peso de mi país, que sería el peso dominicano. Y aquí serían unos 1.236.000 dólares norte o pues dominicano. O sea, pesos dominicano. Y la verdad, esta cifra está estratosférica. Está bastante, bastante bien. Ahora bien, sin más que añadir, espero que les haya gustado el video del día de hoy. No olviden suscribirse. No olviden dejar su like. Y sobre todo, compartir este video con sus amigos. Si quieren una parte más profunda de este análisis, déjenmelo en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, familia. Bendiciones, familia.